Muy buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Estaba viendo el calendario de exámenes y empiezan el lunes, ¿verdad?, con derecho constitucional. Entonces, afortunadamente hemos tenido un muy buen ritmo de trabajo en el curso y la clase del día de hoy hasta aquí les entraría para su primera evaluación. Parcial. Hasta aquí les entra el contenido. Entonces, hoy voy a trabajar el tema de la persona jurídica, colectiva o moral, ¿sí? ¿Qué es lo que nos corresponde conforme el programa? ¿Se recuerdan ustedes que en la segunda clase que tuvimos en el curso hablamos de la clasificación de personas? ¿Se recuerda? ¿Qué mencionamos sobre la clasificación de personas? ¿Cómo se clasifica la persona? La clasificación de persona, ¿cuál es? Persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Muy bien. Hay persona jurídica individual, es la persona humana. Esa es la primera clasificación. Y la segunda es la persona jurídica colectiva o moral. ¿Qué corresponde a esos entes abstractos que también que reunidos colectivamente para la realización de un fin que puede ser lucrativo o no lucrativo? Constituyen, una vez cumplidos todos los requisitos legales que el Estado establece, cumpliendo todo lo relativo a los requisitos para su funcionamiento, Entonces, es la creación de esa persona jurídica colectiva o moral que va a constituir un ente abstracto. Que si bien es cierto, fue formado por un grupo de personas que decidieron hacer todos los trámites legales para el funcionamiento de esta entidad nueva, que sería ese ente abstracto que han creado, va a constituir cumplidos todos los requisitos, una persona jurídica independiente a los miembros que la formaron. Si bien es cierto, van a tener su normación, su reglamentación de funcionamiento y cumplidos todos los requisitos legales, va a tener un nombre, va a tener un domicilio, va a tener una sede jurídica, va a tener su propia reglamentación de cómo va a funcionar, va a tener su inscripción. Si es una entidad mercantil, tendrá que inscribirse en el registro mercantil, cumplir todos los requisitos que el Código de Comercio establece para su inscripción, y va hasta que se inscriba en el registro mercantil, en la SATI, en todas las entidades donde tiene que estar registrada, va a poder iniciar su funcionamiento, su operación. Bueno, cuando es no lucrativa, la persona jurídica también tiene que cumplir todos los requisitos legales que impone el Estado para su funcionamiento, y si es no lucrativo, se tiene que inscribir en el registro nacional de personas jurídicas que no lucrativas que tiene su propia inscripción también, y tiene que haber cumplido también todos los trámites, todos los requisitos legales. Entonces, una vez creada la persona jurídica colectiva o moral, persona jurídica colectiva o moral, empieza a funcionar y constituye por legalización de todos los requisitos, un ente abstracto que va a tener capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones por sí solo, como ente abstracto, independiente de todos sus miembros. O sea, una vez constituido el ente abstracto, va a funcionar y va a tener su propio patrimonio, su propio financiamiento, en fin, va a cumplir todos los fines para los cuales fue criado. Si bien es cierto, va a existir un ente directivo, una junta directiva, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de San Carlos, el Consejo Superior Universitario, que por ley lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, una vez constituidos y cumplidos todos los requisitos legales, empiezan a funcionar como un ente abstracto, ya independientemente de las personas que fueron sus fundadores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. En clases anteriores habíamos visto a la persona individual, la persona humana. Ahora vamos a desarrollar el tema de la segunda, del segundo aspecto de la clasificación, que es la persona jurídica, colectiva o moral. ¿Estamos bien ubicados en el tema? ¿Sí? ¿Para poder empezar la clase? ¿Sí, licenciada? Sí, estamos, ¿verdad? En esa clasificación. Eso es lo que el día de hoy vamos a platicar y se los voy a desarrollar. Bueno, este tema lo tengo dividido en dos partes. Primero vamos a ver una parte, lo comentamos brevemente y después entramos a la segunda parte del tema. Veamos la presentación. Recordemos lo que estudiamos en una anterior clase sobre lo que es la clasificación de persona. La clasificación de persona es, en primer lugar, la persona humana, la persona física. Y la segunda es, la persona jurídica, colectiva o moral. Mencionamos que corresponde a ese ente abstracto creado por el derecho. Eso es la persona jurídica, colectiva o moral. Es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Veamos lo que es la definición. Definición de persona jurídica, colectiva o moral. Corresponde a la colectividad de personas o bien conjunto de bienes que organizado para la realización de un fin permanente obtiene el reconocimiento del Estado como sujeto de derecho capaz de adquirir derechos y obligaciones. Veamos esta definición. Colectividad de personas, colectividad de personas, conjunto de personas que deciden organizarse para cumplir un fin. Y derivado de ese fin, realizan las gestiones necesarias para que el Estado los reconozca como sujeto de derecho y de esa manera actuar en el ámbito jurídico adquiriendo derechos y obligaciones. Esta definición también nos habla de conjunto de bienes que organizado para la realización de un fin permanente obtiene reconocimiento del Estado. ¿En qué caso se da este conjunto de bienes? Se da en aquellos casos en los cuales por disposición de última voluntad una persona o bien una persona viva decide establecer determinada cantidad de dinero para la realización de un fin. destina bienes para que se lleve a cabo esta institución de la unidad jurídica, de la persona jurídica colectiva y ese bien es para perseguir algún fin determinado. En ese caso tenemos a las fundaciones. Cuando se forma una fundación es lo que vamos a ver el día de hoy, qué es lo que la ley establece al respecto. Pero adelantándonos un poquito, es aquellos casos en los cuales una persona destina una cantidad de dinero, un patrimonio específico, para crear ese ente abstracto que se llama fundación. pero esa fundación va a realizar un fin determinado que ha elegido la persona o conjunto de personas. Podría ser una fundación, por ejemplo, para niños con problemas de rehabilitación física, digamos, como funda bien, ¿verdad? Funda bien fue creado para atender un servicio para los niños con alguna discapacidad que necesitan tratamiento. Entonces, esa organización, que es la fundación, se inició con la destina, con el destino de ciertos bienes para cumplir ese fin. Y para ello, obtuvo el reconocimiento del Estado para que fuera aprobada legalmente como sujeto de derecho. Por eso es que la definición de persona jurídica, colectiva o moral comprende estos dos supuestos. Colectividad de personas o conjunto de bienes que, organizado para la realización de un fin permanente, obtiene reconocimiento del Estado para ser sujeto de derecho. Corresponde a entes colectivos donde existe pluralidad de personas que, reunidos con un mismo fin, el cual puede ser diverso, por ejemplo, que defiendan intereses profesionales, culturales, dinerarios, comercio, cultura, laboral, político, etc. O sea, el fin para el cual se destina la función del ente colectivo puede ser diverso, ¿verdad? Y, en este caso, las personas deciden unir sus esfuerzos, su patrimonio y hacen la organización que corresponde conforme a la ley para llevar a cabo toda gestión que sea necesaria para la creación de este ente abstracto denominado persona colectiva, moral o jurídica. ¿Quién es el que dice qué requisitos son los que deben de llenarse para crear la persona jurídica colectiva? Pues, la misma ley para que establece su creación. También tiene una clasificación la persona jurídica colectiva. Tenemos, primeramente, persona jurídica de derecho público y la segunda clasificación es persona jurídica de derecho privado. En la persona jurídica de derecho público comprende todas las instituciones gubernamentales que están constituidas en el Estado. Todo lo que es gobierno, lo que son las municipalidades, lo que es la universidad, las iglesias, eso pertenece a derecho público. Y persona jurídica de derecho privado, aquí tiene una subclasificación de interés público y de interés privado. De interés público, es el caso de las fundaciones y establecimientos de asistencia social. Y de interés privado, las asociaciones sin fines lucrativos y también hay asociaciones con fines lucrativos, sociedades, en fin. ¿Cómo es la creación? Se constituye por el reconocimiento del Estado mediante el acto constitutivo que le da creación a ese ente abstracto que es la persona jurídica. Cuando dos personas o más se obligan a poner en común una actividad para lograr cierto fin con intención de dar origen a la persona jurídica. El fin puede ser de carácter lucrativo o de carácter no lucrativo. depende qué clase de persona jurídica quieren crear dentro de la clasificación que vimos anteriormente. ¿En dónde está regulado esto? Por ejemplo, hay instituciones del Estado que se crean a través de estatutos. tienen sus propios estatutos de creación. Por ejemplo, cuando se quiere formar una asociación no lucrativa, hay estatutos. que estos estatutos son los que van a regular cómo va a ser la organización del ente, su junta de directivas, cómo va a funcionar lo financiero, por supuesto, cuáles son los objetivos, los fines para los cuales se está creando este ente abstracto. Todo eso lo van a regular sus estatutos. También pueden ser creados por acuerdo gubernativo. Ese es el caso de entidades del Estado. El acuerdo gubernativo es la creación que hace del ente por parte del ejecutivo, del organismo ejecutivo. O bien por escritura pública. La creación de una fundación es a través de una escritura pública. Esa es la norma con la cual se da creación a la persona colectiva jurídica o moral. En el momento que se hace la creación cumpliendo con estas normas, dependiendo qué institución sea, ahí se le va a asignar el nombre. O sea, al momento de dictar un acuerdo gubernativo, al momento de aprobar unos estatutos o de elaborar la escritura pública, ahí se le va a asignar el nombre a la persona jurídica colectiva o moral. También cuál va a ser su domicilio y su funcionamiento. ¿Funciona? Por supuesto, una vez creada, una vez legalizada su constitución, ese ente abstracto va a funcionar de manera independiente de los miembros que la crearon. Porque ya ser creada por el derecho va a tener su funcionamiento, su nombre, su domicilio, su capacidad, todo con un funcionamiento independiente de los miembros. El artículo 16 del Código Civil lo regula. Dice, la persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer todas las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines. Y será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Aquí nuestra ley nos está explicando que la persona jurídica una vez creada al cumplir todos los requisitos que conforme la ley corresponde a su creación va a tener digamos una vida propia independiente de sus miembros. Dependiendo por supuesto de qué requisitos legales de acuerdo al ente abstracto que se está creando. La Constitución Política de la República de Guatemala regula en el artículo 34 la libertad de asociación y literalmente dice la norma fundamental. Se reconoce el derecho de libre asociación como una garantía fundamental. Permite a las personas colectivas crear una persona jurídica de acuerdo a los procedimientos que establece la ley según lo deseen como por ejemplo un sindicato la creación de un sindicato para lo cual tiene que cumplirse con los requisitos que establece el código de trabajo para su creación porque es evidentemente un derecho laboral. Si lo que desean es crear una sociedad con ánimo de lucro pues debe cumplir con los requisitos del código de comercio y por supuesto también con los del código de notariado porque una sociedad se da su creación a través de una escritura pública por eso tiene que cumplirse con los requisitos de ley pero como es una sociedad lucrativa quiere decir que su objetivo es obtener ganancias producto de las negociaciones que realice entonces ahí corresponde al comercio al código de comercio su normación bueno como estábamos viendo en las diapositivas la presentación se refiere en primer lugar a la definición comprendemos que la definición abarca ese conjunto de personas o conjunto de bienes dice la definición ¿por qué? porque la creación de una persona jurídica colectiva moral puede hacerse por conjunto de personas quiere decir que un dos tres cuatro cinco seis las personas que quieran pueden ponerse de acuerdo para cumplir un fin determinado un interés determinado que tienen en común por ejemplo quieren poner una librería entonces juntan su patrimonio porque quieren deciden organizarse el grupo y poner un negocio algo comercial entonces acuden ante un un abogado y notario y le piden que le haga todos los trámites necesarios para la creación de una sociedad anónima que se van a poner el nombre librería universitaria sociedad anónima por ejemplo entonces van a contratar a ese abogado para que haga todos los trámites de constitución de esa de esa persona jurídica colectiva o moral que se va a llamar librería universitaria sociedad anónima sí pero va a ser un conjunto de personas que tienen un interés lucrativo el negocio que van a poner es para percibir ganancias también de su de su inversión de su trabajo en fin ese sería el primer ejemplo de la persona colectiva el segundo dice es la colectividad de personas o conjunto de bienes a qué se refiere esta segunda parte de la definición cuando habla de conjunto de bienes que la creación de esta persona jurídica colectiva o moral puede ser criada por una sola persona por ejemplo una persona que tiene una buena cantidad de dinero y su intención es ayudar a la a la a las personas de de Guatemala un grupo necesitado de Guatemala invierte su dinero para crear una fundación pongamos el caso del cantante Arjona verdad él creó una fundación para ayudar a las personas de de escasos recursos esa fundación para crear escuelas para que se les enseña música y él brinda todo lo económico brindó todo lo económico para la creación de esa fundación y puso una cantidad de dinero para iniciar esa creación construcción de edificios construcción de escuelas incluso hace construcciones de viviendas para las personas necesitadas como por ejemplo el caso de la erupción del volcán de fuego compró terrenos construyó casas y ayudó pues no puede ayudar a toda la gente necesitada a Guatemala pero hace su aporte como buen guatemalteco entonces para eso se crean la fundación pero la fundación una vez cumple todos los requisitos de creación va a funcionar por sí sola por supuesto va a tener una reglamentación una normación y las personas hay una junta directiva por supuesto todo lo relativo a lo económico contabilidades y todo eso está organizado hay hay una es el ministerio de gobernación el encargado de poner todos los requisitos para la creación de esa fundación se tramita un expediente incluso pone una minuta para orientar a los abogados que son las gestiones cómo son las gestiones que tienen que hacer qué requisitos tienen que cumplir qué papelería para formar el expediente que es analizado por los asesores dictaminado y todo antes de la aprobación correspondiente por parte del Estado y funciona independientemente entonces a eso se refiere cuando dice conjunto de bienes porque una sola persona pone patrimonio para que inicie la creación de esa persona jurídica colectiva que se va a llamar fundación y con eso empieza a funcionar este ente y ya no con fines lucrativos sino con fines de ayuda asociada y va a ser independiente de sus miembros ¿por qué? porque las juntas directivas pueden ser cambiadas las personas y es un patrimonio que destinó una persona para ayudar para determinado fin y esa persona ya no va a poder volver a recuperar ese dinero porque no es de él él ya lo destinó para la fundación la fundación ya constituye un ente abstracto que fue creado a través de ese conjunto de bienes que se destinó para la creación de esa fundación entonces por eso la definición dice es la colectividad de personas o conjunto de bienes que organizado para la realización de un fin permanente obtiene reconocimiento del Estado como sujeto de derecho capaz de adquirir derechos y contraer obligación ¿sí? a eso se refiere entonces les mencioné lo que la constitución política de la República de Guatemala que establece la libertad de asociación ¿verdad? se reconoce el derecho de libre asociación como garantía fundamental solo vamos a contestar dos preguntitas y de ahí seguimos con la segunda parte de nuestro de nuestro programa don Carlos Gilberto López buenas tardes buenas tardes licenciada mire yo solo tengo una duda cuando hablamos de la que se constituye dice a través de estatutos o acuerdo gubernativo esa parte no me queda clara podría aclararme la pregunta le voy a decir en lo que es la persona jurídica colectiva o moral hay de varias clases con fines lucrativos y sin fines lucrativos dependiendo que clase de persona jurídica colectiva es así es su creación la creación no va a ser solo de una forma por ejemplo la universidad de San Carlos de Guatemala será una persona jurídica colectiva o moral o será de de un propietario particular que es la universidad de San Carlos de Guatemala es un ente colectivo moral es una persona jurídica la universidad de San Carlos tiene derechos y obligaciones ¿verdad? puede adquirir bienes ¿sí? puede adquirir obligaciones pueden ser contratos en fin actúa en el ámbito jurídico bueno será independientemente de la directiva que tiene integrada ¿cómo fue creada la universidad de San Carlos de Guatemala? está regulada su constitución en la constitución política de la república de Guatemala ¿se puede leer cómo desde la autonomía en la universidad de San bueno la universidad de San Carlos tiene ¿cuántos años de fundación 300 desde la época de la colonia 346 años o sea desde la época de la colonia fue creada la universidad de San Carlos de Guatemala la única universidad nacional de nuestro país pero su autonomía fue obtenida en la revolución del 44 y la constitución política de la república de Guatemala actual en el artículo a partir del artículo 82 de la constitución habla de la autonomía de la universidad de San Carlos de que cómo funciona la universidad de San Carlos que tiene su ley orgánica sus estatutos cómo se dirige la universidad de San Carlos que existe un rector que es por a de elección que es el que va a ser el representante legal de la universidad de San Carlos esa es una persona jurídica colectiva o moral la universidad de San Carlos sus fines ahí están plasmados en la legislación y es la educación superior del país si la educación superior del país pero es la universidad nacional pues dice el artículo que dice artículo 82 de la constitución la universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica en su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir organizar y desarrollar la educación superior del estado y en todas sus manifestaciones entonces ahí la constitución le regula esa es una persona jurídica colectiva en el caso de las municipalidades es otra persona jurídica colectiva o moral las municipalidades y cómo está regulado lo relativo a las municipalidades vamos a ver quién me dice dónde está regulado lo relativo a las municipalidades en qué ley está en el código municipal licenciado el código municipal ahí regula lo relativo a las municipalidades y también está regulado en la constitución política de la república de Guatemala la creación de las municipalidades a nivel de toda la república entonces ellos están su creación lo regulan las leyes en el caso de la de las asociaciones sin fines lucrativos dónde cuáles son las asociaciones sin fines lucrativos por ejemplo a ver quién me dice las fundaciones las ONG los patronatos todas las asociaciones de servicio que manda las ONG todas las asociaciones el patronato contra o sea esas asociaciones contra el cáncer contra el SIDA asociaciones de de ayuda a a los ciegos y sordomudos hay tanta la la Cruz Roja guatemalteca en fin hay una gran cantidad de asociaciones que su fin no es obtener ganancias sino su fin es de servicio ¿verdad? y tienen sus fines establecidos bueno ellos se rigen a través de estatutos ¿sí? y dónde están esos estatutos pues el ministerio de gobernación ahí ellos conceden a asesoría y les dan minutos de orientación sobre cuáles son los requisitos que deben de cumplir para gestionar la autorización de funcionamiento de una asociación pero cuando una asociación es criada sin fines lucrativos los fundadores digamos las personas que decidieron fundar esa asociación no pueden bueno liquidemos vendamos todo y nos quedamos con todo el dinero no se puede porque una vez fue criada a una asociación con fines lucrativos si se quiere disolver todos los bienes y todo el patrimonio que se va a entregar tiene que ser a otra de similar servicio y es un juez de primera instancia civil el que va a a indicar a quien pasa todos esos bienes sí pero es en ministerio de gobernación donde se inscriben todas esas asociaciones por eso me referí a la ley al acuerdo gubernativo por ejemplo el gobierno va a crear un ministerio cuando creó el ministerio de ambiente lo hizo a través de un acuerdo gubernativo cuando creó el ministerio de cultura estableció sus fines para que era creado todo eso hay acuerdos gubernativos de creación sí por eso es que yo en esta diapositiva les mencioné todo eso se establecen los fines la creación para qué sirve cómo va a funcionar cómo va a funcionar por ejemplo sus finanzas cómo se va a manejar a ver una junta directiva un consejo directivo qué nombre le van a poner pero ellos van a dirigir y van a ser pues pueden ser cambiados los directivos y los bienes que están ahí no se los pueden llevar quién me hizo la pregunta don Carlos Gilberto así es licenciado o don Waldo fue el que me hizo la pregunta bueno no fui usted fue don Carlos ah vaya pues eso es verdad ustedes en derecho administrativo van a volver a estudiar esto y van a ver que existen pues muchas leyes que van regulando lo que yo les menciono yo quiero empezar a la segunda presentación porque hasta aquí les voy a evaluar en su parcial entonces vamos a presentar la segunda parte y luego conversamos nuevamente ya no ya no y el caso de la fundación que es el caso que yo les indicaba se destinan un conjunto de bienes para un fin determinado como se crea una fundación tiene dos formas por donación entre vivos ambas tienen que elaborarse a través de una escritura pública tanto el testamento como la donación entre vivos el requisito formal que sea elaborada en escritura pública en el documento de creación de la fundación debe indicar el patrimonio afecto con qué cantidad de dinero se da inicio a la fundación y por supuesto el fin para el que se destina si fuera el caso de un testamento un testamento es en declaración de última voluntad que una persona deja establecido que es qué cantidad de dinero destina para que funcione la fundación y para qué destino quieren que sea su funcionamiento ahí es una forma de iniciar la fundación o bien donación entre vivos es también cuando el dinero que se ha destinado es por disposición de voluntad de personas vivas de una persona apaguen su micrófono por favor la fundación puede ser creada solo por una persona o por un grupo de personas que destinan cierto patrimonio para la realización de un fin determinado entonces ahí se da inicio a lo que es una fundación la autoridad respectiva en la cual se tiene que tramitar la legalización de una fundación es el ministerio de gobernación ella es la que va a estudiar cuál es la normación de funcionamiento de esta institución y es la que va a dictar la aprobación y va a autorizar que se elabore la escritura pública cuando es donación entre vivos ahora cuando es por testamento ahí sí es declaración de última voluntad y simplemente se cumplen los requisitos legales ahí en el ministerio de gobernación dan una minuta sobre cómo tiene que tramitarse la legalización de una fundación y es el ministerio el que lo aprueba si no es contraria a la ley a las buenas costumbres y no violenta al orden público se hace la aprobación de la fundación para que inicie sus actividades ahí se dictarán las reglas para dar cumplimiento a la voluntad del fundador sea persona que ha fallecido o bien personas vivas si el fin de la fundación no fue realizable o bien el resultado fue insuficiente o sea no se logró cumplir con la misión para la cual ha sido creada la fundación el artículo 21 del código civil regula que probada las circunstancias el juez de primera instancia resolverá la incorporación al patrimonio de la fundación a otra institución que persiga fines análogos o sea fines parecidos semejantes similares a lo dispuesto por el fundador de la fundación que no pudo realizar el fin que perseguía su creación entonces en ese caso el juez de primera instancia establece a qué otra institución similar haría la fusión de esta fundación con la otra similar las compañías o asociaciones legalmente constituidas en el extranjero pueden establecerse en el país o tener en el agencias o sucursales previa autorización del ejecutivo este es el caso de empresas extranjeras que quieren funcionar en nuestro país ellas tienen que cumplir con todos los requisitos que la ley de Guatemala establece no se dará la autorización sin que la compañía o asociación compruebe legalmente estar constituida y autorizada conforme las leyes de Guatemala perdón y también del país de origen de estas empresas extranjeras o sea todo eso de documentación tiene que ser presentada para que les autoricen su funcionamiento en Guatemala las compañías o asociaciones extranjeras están obligadas a establecer agencias o sucursales que atiendan dichos negocios tienen que tener una sede en en Guatemala para que puedan funcionar deben de tener contabilidad en forma legal y escrita en español en que consten las operaciones o negocios que verifican en el país aunque sean empresas cuyo origen es extranjero y es un país donde hablan otro idioma al querer funcionar en Guatemala tienen que constituirse legalmente con la contabilidad por ejemplo inscripción en ASAT en la superintendencia de administración tributaria en el registro mercantil que es la institución que lleva al control de todas las entidades comerciales y por supuesto toda esa legalización y toda esa contabilidad y documentos de control tienen que ser en idioma español y debe someterse por supuesto a las leyes y tribunales de la república para la decisión de las cuestiones jurídicas a que den lugar los negocios de la agencia o sucursal se someten estrictamente a las leyes de Guatemala tienen que cumplir todos los requisitos legales que la ley de Guatemala establece las fundaciones instituciones establecimientos de asistencia social y asociaciones cuyas finalidades sean de interés público estarán sometidas a la vigilancia del estado podrán ser intervenidas por el ejecutivo cuando el interés o el orden público lo requieran eso lo dice el artículo 31 del código civil o sea toda institución fundación todo ente abstracto toda empresa todas asociaciones no lucrativas que persiguen un interés público están sometidas a la vigilancia del estado quiere decir que es el estado el que en primer lugar establece ese estricto control sobre todas entidades abstractas creadas por el derecho que tienen que cumplir los requisitos legales para su funcionamiento y por supuesto se reserva el derecho de su intervención en el caso de que esté en peligro el interés social y el orden público ¿cuál es la moral? pues una vez cumplen con todos los requisitos legales su inscripción de su funcionamiento en fin tienen plena capacidad jurídica para actuar como su como ente abstracto independiente de sus miembros entonces una vez inscrito en el registro de personas jurídicas en el caso de los no lucrativos los entes que no tienen fines de lucro sino fines de asistencia social aparecen inscritos en el registro de personas jurídicas los casos de fines comerciales de fines lucrativos se inscriben en el registro mercantil general de la república y cómo actúan como sujeto de derecho en el ámbito jurídico pues es a través de sus representantes legales quienes han sido nombrados como sus representantes y ellos realizan cualquier acto como sujeto de derecho activo o pasivo derechos y obligaciones y este representante legal como acredita que él es el representante del ente abstracto lo hace a través de su nombramiento que se conoce como personería ese nombramiento que está legalizado que está debidamente registrado ya sea en el registro de personas jurídicas colectivas o bien en el registro mercantil según sea el caso es lo que se llama personería documento con el cual demuestra ser los representantes legales del ente abstracto o sea que a través de este nombramiento de la personería pueden firmar contratos firman toda la documentación por ejemplo relativa a la a la sarta la superintendencia de administración tributaria cualquier negociación cualquier contrato adquiriendo derechos o bien adquiriendo obligaciones si quiere hacer un préstamo por ejemplo un préstamo bancario siempre tiene que acreditar representante legal del ente abstracto su personería y siempre ese nombramiento tiene que estar inscrito tiene que estar también registrado ya sea en el registro de personas jurídicas o en el registro mercantil general de la república y con eso se determina que es un ente abstracto legalizado que funciona legalmente en el país con capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones el artículo 23 del código civil regula que quienes integren uniones asociaciones o comités que se propongan llevar a cabo fines de socorro o de beneficencia u otras obras públicas como monumentos exposiciones festejos similares cuando tengan personalidad jurídica son responsables solidariamente de los fondos que recauden y de su inversión en la finalidad anunciada a qué se refiere esta parte del código civil que todos tienen que dar una rendición de cuentas de todo aquello que recaude cuando es en beneficio público de beneficio colectivo o sea que si se dice que se hace por ejemplo una telectón para recaudar fondos para una fundación que da un servicio determinado para la salud para los niños esa tiene que ser el fin para el cual se van a utilizar los fondos y dice este mismo artículo cuando esta no se haya realizado los fondos recogidos serán destinados mediante disposición de la autoridad a fines de asistencia social o sea que tampoco es que vayan a recaudar fondos sin ningún control o sea existen los controles por parte del estado para que no sean desviados los fondos que han sido recaudados para un fin ya es previamente establecido las personas jurídicas son civilmente responsables de los actos de sus representantes en el ejercicio de sus funciones o sea que existe responsabilidad civil de cualquier actuación que hagan sus representantes por eso las juntas directivas cuando eligen y encomiendan la responsabilidad de representación legal a un ente jurídico abstracto por ejemplo una sociedad una empresa cualquier documento que haya comprometido a la entidad por ejemplo un préstamo bancario entonces es la entidad la responsable pero por supuesto todas aquellas personas que tienen sus acciones forman parte de este ente colectivo porque ahí están sus intereses patrimoniales pues son responsables de todo lo que haga el representante legal cuando perjudica a un tercero esa actividad del representante legal de la persona jurídica o bien cuando violen la ley o no la cumplan por ejemplo que no paguen impuestos el representante legal de una sociedad ha incumplido con el pago de impuestos pues va a afectar al ente abstracto pero por supuesto también a todas aquellas personas que tienen por ejemplo sus acciones en esa empresa quedando a salvo la acción que proceda contra los autores del daño existen muchas demandas de rendición de cuentas en contra de representantes legales de instituciones por el mal manejo de sus fondos de los fondos de las de las sociedades de las empresas de las instituciones entonces se procede legalmente contra ellos y cómo termina una persona jurídica colectiva moral pues la ley nuestro código civil establece en el artículo 2526 que por voluntad de la mayoría de sus miembros y por las causas que determinen los estatutos la escritura constitutiva o el acuerdo o por otro acuerdo gubernativo que declara su extinción siempre la reglamentación establece cuál va a ser la forma de extinción de una persona jurídica o moral así como fue su creación bajo el mismo procedimiento de su extinción también puede disolverse por acuerdo de la autoridad respectiva a pedido del ministerio público o procuraduría general de la nación cuando se compruebe que sus actividades son contrarias a la ley y al orden público o sea que perjudica a la nación perjudica al estado no está realizando su función correctamente entonces puede ser pedida su extinción dice la ley disuelta una asociación los bienes que le pertenezcan tendrán el destino previsto en sus estatutos pero si nada si hubiere dispuesto serán considerados como bienes vacantes y aplicados a los objetos que determine la autoridad que acuerde la disolución bienes vacantes son los bienes que corresponden al estado o sea va a ser el estado el que recogería los bienes si no quedó nada dispuesto en sus estatutos o sea que el trámite para la legalización de una asociación por ejemplo no lucrativa esos bienes no los van a recoger los fundadores sino que esos bienes ya pertenecen al estado y el estado en vista de que los fines de la asociación no lucrativa no se cumplieron pues va a declarar su extinción y todos los bienes si no quedó dicho en los estatutos pues va a recoger el estado como bienes vacantes la extinción de la persona jurídica no le exime de responsabilidad que hubiere dejado pendiente y no cesará la representación de las personas que la hayan tenido sino hasta que estén fenecidos todos los asuntos relacionados con dicha persona jurídica por ejemplo que existan trabajadores que trabajaron muchos años y se les tiene que pagar su indemnización pues es responsabilidad de la persona que representa la institución de cumplir con todas las obligaciones hacer una liquidación de todos los bienes y cancelar todas las deudas todos los compromisos adquiridos y hasta que sean fenecidos dice terminados todos los asuntos se puede dar por concluida totalmente la actividad de una asociación o ente abstracto y muchas gracias por su atención a continuación vamos a conversar por cualquier aclaración o ampliación que ustedes necesiten gracias ya volvimos bueno entonces traté de hacerle lo más sencillo posible en la presentación de este tema yo sé que habrán muchas cosas que ustedes quisieran saber más pero les adelanto que por ejemplo si se trata de una persona con fines de lucro lo que se conoce comúnmente como sociedades anónimas ustedes van a recibir un curso de derecho mercantil cuando reciban yo creo que son dos cursos de derecho mercantil dos semestres pues cuando reciban ese curso van a estudiar todo lo relativo al código de comercio y como se hace la creación de una sociedad anónima o una asociación de responsabilidad limitada que es para constituir un negocio ¿verdad? perdón estoy un poco mal de la ganta un negocio para con fines lucrativos ¿sí? como se inscribe como funciona el registro mercantil como se hace un nombramiento de un representante legal de una empresa la vigencia del nombramiento que para poder un notario después lo van a relacionar con derecho notarial ese nombramiento el representante legal de una sociedad anónima digamos país S.A. por ejemplo ese representante legal ¿cómo tiene que estar autorizado por la asamblea de socios para poder hacer una compraventa por ejemplo una escritura de compraventa sea tanto para comprar como para vender tiene que tener autorización de la asamblea totalitaria entonces todo eso lo van a volver lo van a ver detenidamente en derecho mercantil ahora bien respecto a las entidades sin fines de lucro que son todas las asociaciones de ayuda de beneficio social pues es el ministerio de gobernación el que se encarga de ese control de la constitución de estas asociaciones y por supuesto como hay recaudación pública a veces hay sorteos hay rifas hay donaciones en fin también existen medios de control para para todo eso verdad también hay fiscalización de ellos y también mal disolverse no se pueden llevar el dinero tienen que si lo dejaron establecido en la minuta de constitución ahí va a indicar a qué fin similar tendría que trasladarse los bienes de la asociación si llegara a extinguirse o bien en un testamento si es una fundación que por testamento fue creada ahí probablemente el testador dejará dicho que si no funciona la fundación con quién va a trasladarse los bienes que él deja en la fundación o si no va a ser el estado el que lo va a resolver el que recoge esos bien eso de una manera muy general se los expliqué pero después ustedes lo van a ver en mercantil cuando lean su código de comercio ahora bien para lo que es el curso de civil uno tienen que leer todos los artículos relativos a la persona jurídica desde el artículo 15 al artículo 31 del código civil está regulado lo relativo a la persona jurídica colectiva o moral que y para la evaluación por supuesto tendrían que leerlo desde el artículo uno hasta domicilio ausencia del uno al artículo 77 tienen que leer su código civil del artículo uno al artículo 77 que son los temas que les he desarrollado hasta ahora para poder evaluarlos al parcial me preguntaban en el chat que no han publicado el calendario de los exámenes les cuento consulté con la coordinación del semestre y dice que efectivamente no se ha puesto la publicación en la página porque falta una firma y eso atrasó la publicación entonces que están esperando que salga firmado para poder ya publicarlo pero lo que sí me indicaron es que empiezan su primer parcial con derecho constitucional el día lunes el día lunes empiezan con derecho constitucional yo no tengo las claves ni nada de eso porque a mí solo me mandaron el calendario de que civil lo vamos a tener el día uno de marzo pero las publicaciones de las claves y todos los exámenes van a tener ustedes que estar atentos a la publicación que saldrá hoy en la noche o a más tardar mañana sábado ahí perdón mañana viernes mañana viernes a más tardar pienso yo que va a estar publicado con las claves y en donde va a ser la donde se va a hacer la evaluación ¿verdad? perdón no lo encuentro yo no se los me preguntaban en el chat que por qué no se los publico yo porque yo no lo tengo a mí solo me dieron las fechas de los exámenes lunes 21 de febrero dice derecho constitucional miércoles 23 de febrero teoría del proceso viernes 25 de febrero teoría del estado 1 de marzo con con derecho civil y jueves 3 de marzo con derecho penal 1 blanca elizabeth sosa la escucho buenas noches licenciada consultando en qué plataforma va a realizar su exam yo en classroom siempre el de la facultad en la plataforma de la facultad pero en classroom va a ser el exam muy bien gracias para servirle daniel yo espero trabajar todavía el martes si ustedes quieren trabajamos el martes para las dudas que tengan y ampliarles lo que ustedes necesiten karen le escucho licenciada buenas noches disculpe podría repetir las fechas es que no terminé de apuntar perdone gracias fíjese que constitucional es lunes teoría del proceso miércoles viernes teoría del estado la siguiente semana uno de marzo martes civil uno y el jueves tres penal uno muchas gracias licenciada sí pero yo pienso que mañana ya se los publican porque están esperando solo una firma entonces a veces se atrasan los trámites pero ya van a tener su calendario publicado dionel ubaldo para servirle gracias licenciada buenas noches una consulta como usted mencionaba al inicio de la clase este contenido aún viene en el parcial nos va a apoyar con mucho gusto claro que sí se va a poner en el classroom para que ustedes puedan escucharlo y yo quería preguntarles yo sé que en los parciales tienen que estudiar todo pero tienen que trabajemos el martes y así aclaramos dudas para lo que ustedes necesiten por supuesto licenciado muchas gracias se lo agradecemos bastante muchas gracias está bien licenciado muchas gracias bueno entonces yo estoy aquí a la hora de clases el martes Ricardo José Ortiz buenas tardes muchas gracias por su apoyo solo con una consulta fíjese que quería ver si usted no sé si ya le dieron también las horas porque por ejemplo algunos compañeros de otro semestre se examinan a las 6 otros a las 8 entonces quería eso sí no lo tengo no lo tengo porque a mí solo eso me mandaron en el en el chat solo eso pero no tengo horarios algunos compañeros lo que sí hice fue llamar a la coordinación en un receso que tuvimos ahorita y lo que me dice la coordinación que solo falta una firma y ya lo van a publicar entonces un poquito de paciencia ya ya está la coordinación atrás de eso pero que sin esa firma no lo pueden publicar ok muy agradecido gracias entonces pero que hoy tiene que firmar la persona yo lo lamento no pero no lo tengo sino con mucho gusto se los da regularmente son a las 6 dice un compañero pero no puedo ya dar yo la certeza de horario mejor consultan ustedes cuando ya lo publiquen aquí quien me está preguntando ya no hay más preguntas bueno entonces nos vemos el día martes y ya van a tener ustedes todo el contenido para que platiquemos sobre los temas hoy gracias gracias licenciada gracias licenciada buenas noches feliz feliz feliz